¡Legende! ¡Legende! ¡A marchen! El nombre de la promoción, como ya lo ha señalado el comandante general de la Marina, Enrique Eduardo Arrieta Kremer, fue un joven oficial Que falleció en momentos en que cumplía su labor de piloto de transporte en la selva peruana Cadete de cuarto año, Hernández Francisco Juan Manuel ¡Kani! ¡Legende! 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 ¡Le llevaré! ¡Siempre y con honor! ¡Legende! ¡Legende! ¡Llegende! ¡Legende, señor presidente! Cadete de cuarto año, Vázquez Tarrillo, 좋아하는 Carlos ¡Muchas gracias! El cadete de cuarto año, Cuba Calle, Kedin Tomi. Se desplaza hacia el estrado de honor el cadete FAP, Kedin Tomi, Cuba Calle. La llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Zamora Aguilar, Jansen, Martín, Michel. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Mendoza Chávez, Juliano Kevin. Bien, es el vigésimo primer cadete que se le entrega la espada y el diploma. Es Juliano Kevin Mendoza Chávez. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Franco Santos Carlos. Otro de los aspectos que ha resaltado el comandante general de la FAP, Pedro Ceabra Pinedo, es el acuerdo entre el gobierno peruano y el de Corea del Sur para la coproducción de naves, con lo que se va a impulsar la industria nacional. Cadete de cuarto año, Figueroa Mori, Pedro Alejandro. ¡Vicente! 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 Otro de los cadetes que pasa al grado de Alferes, Pedro Alejandro Figueroa Mori, quien se ubica muy cerca al presidente Ollanta Humala para recibir la espada y el diploma respectivo. ¡Llevarla! ¡Siempre con honor! ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Rodríguez Herrera Guillermo Amadeo. ¡Siempre! ¡Vicente! 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 El cuarto cadete que recibe esta distinción es Guillermo Amadeo Rodríguez Herrera. ¡Llevaré! ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Anau y Miranda, Pierre Jonathan. Cadete de cuarto año, Anau y Miranda, el cadete que recibe también de manos del presidente Ollanta Humala la espada y el diploma respectivo. Es el 25º cadete de esta promoción, Mayor Enrique Eduardo Arrieta Kremer, que hoy pasan a obtener el grado de Alferes. Cadete de cuarto año, Barreto, Sorría, Agustín Ángel. ¡Alferes! ¡Alferes! Agustín Ángel Barreto, Sorría, es otro de los cadetes de esta promoción que se gradúan... ...en la base aérea de Las Palmas. ¡Nada, señor presidente! Cadete de cuarto año, Pauca Centurión César Adolfo. ¡Vicente! ¡Vale! ¡Llevaré! ¡Siempre con honor! ¡Llevaré! ¡Siempre con honor! ¡Llevaré! ¡Siempre con honor! Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Rodríguez Urbina Carlos Eduardo. ¡Presente! Continúa la entrega de espadas y despachos. El turno ahora de Carlos Eduardo Rodríguez Urbina. ¡Supre con honor! Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Castro Colastri Eduard Javier Alonso. ¡Presente! 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 Uno a uno se van ubicando los cadetes frente al estrado oficial con sus respectivas espadas y despachos que han sido otorgados por el presidente de la República, Ollanta Humala. Acompañado por el comandante general de la FAP, Pedro Seabra Pinedo. José Miguel Torres Carreño, José Miguel. ¡Presente! Es el cadete José Miguel Torres Carreño, quien recibe también la espada y el despacho respectivo. ¡Presente, señor presidente! Cadete de cuarto año, Villegas Valdivia Díver Yatzo. ¡Presente! 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 Dímer Jackson Villegas Valdivia, también integra esta promoción Enrique Eduardo Arrieta Kremer, cuyos estudiantes a lo largo de estos cinco años han recibido una serie de disciplinas, cadete de cuarto año, Castillo Marlos Luis Enrique. ¡Presente! 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 ¡La llevaré siempre con honor! ¡Presente! ¡Presente, señor presidente! Cadete de cuarto año, Yoha Arriola Jason Luis. ¡Presente! El turno ahora del cadete Jason Luis, Yoha Arriola. ¡La llevaré siempre con honor! Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Aguirre Aliaga Manuel Andrés. ¡Presente! 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 Cadete de cuarto año, Salinas Suárez, Víctor Fernando. ¡Presente! 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 Víctor Fernando Salinas Suárez, es el cadete del cuarto año, que también va a recibir la espada y el despacho de manos del presidente Ollanta Humala. ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente con honor! ¡Presente! ¡Presente, señor presidente! Cadete de cuarto año, Mio Vásquez, Yerson Max. ¡Presente! 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 Max Mío Vázquez, es el 36º cadete que el día de hoy recibe de manos del presidente de la República Ollanta Humala la espada y el despacho en el marco de esta graduación de la promoción Mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer y también es actividad en la que se clausura el programa anual de educación Gracias señor presidente